Entre ese lapso de tiempo hubo mucho rechazo de mí hacia él, o sea, siempre estuvo como el desprecio, ¿no? De que me mandaba notas, de que me mandaba pues recados para tratar de llamarme atención, se acercaba a mí, pero pues yo ponía como una estate quieta. Bueno, parece siempre que las mujeres del Chapo Guzmán se pusieron de acuerdo para salir en televisión y contar su historia. Y es que la llamada Chapo Diputada está lanzando un libro en donde cuenta su historia de amor con el Chapo y Tania Charri habló con ella y aquí nos cuenta todo lo que dijo. Ay, mira, nos combinamos, Tania, hoy, mismo color. Sí, la verdad, a mí no me llegó el mismo. ¡Guau! ¿El mismo vestido, no? No, pero se parece un montón. ¡Adelante! El mío fue el que sobró de la tela de Clarisa. Oye, Lili, fíjate que definitivamente sí, parece que todas se hubiesen puesto de acuerdo y todas están contando su historia. A mí me toca presentarles ahora a Lucero Sánchez, aquella Chapo Diputada. Ahora te acuerdas, pero ella no me está contando cómo fue su vida con el Chapo Guzmán, el hombre que en su momento fue el más buscado del mundo. En el 2018, Lucero Sánchez era diputada y se ofendía si la relacionaban con el Chapo Guzmán. No soy novia, ni conozco, ni me interesa conocer a otra persona, mucho menos si es parte de la delincuencia. Pero era mentira. Fue investigada y el gobierno de Estados Unidos la acusó de... Estuvo presa y hasta testificó en contra del Chapo en el juicio contra él. Hoy, decidida a contar su historia, lo quiso hacer en un libro. Mucha gente tiene la oportunidad de aclarar su situación y yo no he tenido réplica, entonces es más que nada por esa razón. ¿Y cómo comienza tu historia con el señor de la montaña? Me contacta a mí para un servicio de peluquería en la sierra. Me dijeron que iba a hacer ver solamente una fiesta y que las muchachas necesitaban maquillaje y peinado. Y pues accedí a ir porque se pagaba muy bien. Y es ahí donde yo conozco a Joaquín Guzmán Loera. Me piden que lo salude y yo lo saludo. ¿A ti te llamó la atención en ese momento? No, nunca. Me llevaba... Pues yo en aquel entonces tenía 20, él tenía 52 cuando lo conocí. ¡Guau! O sea, 32 años. 32 años. De esa fiesta jamás regresó. El Chapo ya le había puesto el ojo. Pasó más de mes. Porque entre ese lapso de tiempo hubo mucho rechazo de mí hacia él. O sea, siempre estuvo como el desprecio, ¿no? De que me mandaba notas, de que me mandaba pues recados para tratar de llamarme atención. Se acercaba a mí, pero pues yo ponía como un estate quieto. Pero el día de su cumpleaños, el Chapo quería su premio. Entonces tomó unos tragos de más y fue como... Pues prácticamente me robó. ¿Ah, sí? Y pues ahí estuve ya con él. Estuve con él ya después de ahí seis meses. ¿Durante esos seis meses qué hacías? Pues me dedicaba a él, me dedicaba también a la cocina, ayudaba a las muchachas. Lo atendía como una pareja normal. Estaba con él, pues nos levantábamos tarde siempre, porque él tenía esa costumbre de levantarse entre doce y una de la tarde, ¿no? ¿Y tú no te podías levantar? Ni no podía salir de la casa hasta que él no estuviera listo para salir juntos a desayunar. ¿Y si tú tenías hambre? Pues me esperaba. Según Lucero, ella siempre quiso irse de su lado y un suceso lo intensificó aún más. De hecho, él y yo ya estábamos discutiendo nuestra ruptura, ¿no? Estábamos en un colapso de la relación. Entonces, en esa ocasión, pues nos habíamos reunido supuestamente para aclarar y resulta que mi mala suerte fue que ese día le cae el gobierno a él. Dios. Y pues ya no pude decirle nada, ni romper con él, porque pues no había forma. Entonces, cuando salimos del túnel, nos fuimos a Mazatlán. ¿Él llegó a enamorarte? Pues tuve mucho cariño por él. No era como el amor de mi vida, pero sí me adapté mucho a él por la cuestión de que él era una persona muy fácil de llegar a quererla por lo detallista que él podía ser. ¿Qué regalo usted daba? Mira, a mí lo que más me daba a él eran rosas o a veces en mi cumpleaños me hacía pasteles. Pero cualquier persona pensaría, no, la llena de lujos debe tener 50 relojes, tiene que tener joyas, esmeraldas, viviendas a su nombre. ¿No te daba nada de eso? No, esa es una idea equivocada. Tal vez yo llegué a su vida cuando él ya estaba en ruina, yo creo. Ella estaba en su vida cuando Kate del Castillo se vio con El Chapo. Yo sabía que él quería hacer una película de su vida, pero nunca me dijo que iba a ver a la actriz. ¿Y cuando supiste qué le dijiste? Pues no, o sea, yo como que no puedo reclamar nada, ¿no? O sea, sí hubo comentarios así como de que ¿y por qué no dijo? Y yo allá comprándole su ropa porque yo fui la que fui y compré su ropa. Entonces dije yo, pues yo comprándole y él allá con otra, bueno. Cuando capturaron al Chapo se salvó porque horas antes había estado con él, pero después la justicia americana la juzgó. A mí lo que me juzgan aquí es el trabajo de María. Pues yo fui juzgada en este país, ¿no? Por conspiración, por estar relacionada con él y por haberlo visitado supuestamente en el altiplano. Desafortunadamente no me siento orgullosa. Es algo muy vergonzoso para mí y que ahora mis hijos sepan esto también. El más pequeño tiene nueve años. ¿Es hijo del Chapo? No puedo contestar eso. ¿Por qué? Porque es una parte que quiero manejar yo para la seguridad de mis hijos. Estudió en la cárcel finanzas. Hoy es protegida del gobierno de los Estados Unidos, pero su mayor tristeza es no poder regresar a su querido Sinaloa, donde aún están sus padres. Pero sabe que ese es el precio que ha tenido que pagar por haber sido una de las mujeres del Chapo. Volvió a ver al Chapo Guzmán cuando testificó en su contra, en el juicio, en contra del Chapo Guzmán. Ahí ella se echó a llorar muchísimo, pero dice que el Chapo le dio como una capacidad para que ella pudiera decir lo que dijera y que en el juicio le hizo así esta señal que le indicaba que todo estaba bien y que no tenía que sentir temor porque estaba testificando en su contra. Tania, qué historia tan interesante. Es increíble lo que han vivido cada una de ellas. Y obviamente cuando la han entrevistado son historias totalmente diferentes. O sea, son, no sé, es para que cada una, obviamente, escriba su libro y tenga su propia película que te puedo explicar. Gracias, Tania.